Hola Nakama, aquí Fonse les traigo mi reacción a este capítulo 3 y 4 de Ninja Kamui Que pues actualmente vamos al día en los directos pero me he atrasado un poquito en subir las reacciones de este anime Así que pues hoy les traigo el capítulo 3 y 4 y apenas pueda traigo el 5 y el 6 Que dentro de pocas se nos estrena el séptimo capítulo Así que pues hay que ver porque la cosa va bastante bien Si ya son dos personas peleando ya es una pelea Uno Supongo que uno, ¿no? Lo que pasa es que no la vimos pero hubo una pelea ¿Dos? ¿O cuenta como la misma? En verdad que valen todas Uy, lo tiene visto Pero Una delicia Carna de perro Que raro este, ¿no? Está como Cabezón ¿Qué? ¿Qué? Un Yahut Si no ¿Tienes a qué? Un ¿Tienes a qué? ¿Tienes a qué? ¿Tienes a qué? Y además que era muy bueno. ¿Sóplicando qué? Se viene pelea. ¿Qué tal, Atalas? ¿Quién ganó, Atalas? ¿Qué tal, 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 Atalas? ¿Se va a comer eso? ¿Qué tal, Atalas? ¿Qué tal, Atalas? ¿Cómo que, Atalas? ¿Cómo que, Atalas? ¿Qué tal, Atalas? ¿Cómo que, Atalas? ¿Qué tal, Atalas? ¿Qué tal, Atalas? ¡Ah! ¡Ah! Ok. Wow. Mi patuitador y dice. Jollita de auto. Un conocedor. Ni idea como se llama. Oh... Qué caro. Está buena waifu. van a ver la peli se le sienta encima oye tiene los vision pro de apple increíble está en todo básicamente se desvivían con diez cuchillazos en la espalda ha salido de fondo varias veces el sucaritas locura si así le quieren llamar el prota es muy good el que están cazando interesante que le haya hecho eso ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Ya los encontraron? Qué rápido Alí empiece el pobre carro Tenía solo un trabajo Un solo trabajo tenía Camión con Danujo 15k ahí Lo que son las peleas de aquí Oye, pero tienes de todo el tipo El soundtrack Si le suma Uy, le dio ¿Tatón? Por lo que entendí Muy pocos podían hacer cosas así como él Eso había entendido al menos El tipo es completamente un robot ¿Sí? ¿Va a explotar? Te voy a matar Ojo Van tres, ¿verdad? El otro primero como a príncipe ¿Cómo quedó la waifu? Alguien dígame algo Aunque el Gigan era él Habían dicho Gigan Pero no ¿Sabe a qué se refiere a él? ¿Hablará el de la máscara? Un aliado Un aliado Tiene que conocerlo en verdad Tiene que conocerlo en verdad ¿No? ¿No? ¿No se refiere a él? ¿No se refiere a él? ¿No se refiere a él? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¡Efe! ¡Qué sad! Por eso tiene tan firme lo del sentido de la justicia también. Y es lo único que tiene, yo creo. Ah, está la Wi-Fi, está bien. Ah, está bien. ¿Entraremos? Yo pensaba que ellos entraban. Ah, está bien. Y dicen la verdad. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 ¿Cuáles son esas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Se quiere morir? Gracias por ver el video. ¿Cuáles son? 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 ¡Brutal! me parece que si es ella en cara a Messi ¿se rehúsa? la detuvo enamoradísimo eh pero por favor que galán y así nació el hijo amor prohibido murmuran por las calles pero pero de nuevo se supone que ella era buena ¿cómo murió tan fácil? en cara igual que voy a mochiler ahí está si es él ¿y por qué quedó así? insisto murió muy fácil la esposa no sea raro o lo atraparon es buena wave ¿cómo desarrolla ambitorfin ninja? pero entonces para que pueda ir avanzando ¿no? ¿no? la esposa la esposa la esposa la esposa la esposa es difícil evitar combate la esposa 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 Jason el la 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 Spoiler I 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